Bueno, voy a repartir los exámenes y vosotros vais sumando las notas y luego me preguntáis las dudas y eso, ¿vale? Bueno, voy a repartir los exámenes. Yo tengo una duda. A ver, dime. Aquí en el examen me ponen la palabra los y no tengo mucha idea de qué significa los. Bueno, pues yo explico. Los es el primer tipo pasado del verbo luz. Que significa que me pierdo en mi luz. Me pierdo en tu luz y me lo supo en tu luz. Juan es uno ¿Qué coche es? Y lo que es perdido Juan Carlos Hay un coche perdido Juan Carlos significa precisamente Rey de España en inglés Ahora, otra frase El Rey de España es perdido un coche ¿Cómo se llama? Juan Carlos de Juan Carlos Llega claro lo que es el principio, ¿no? ¿Todo el color? Muchas gracias ¿Me han hecho decirme, ¿pueden llenar los papeles que han pasado en su curso? Profe, dile un toque que deben cuando se quede pillado ¿Pero un garpe, grupe? ¿Pero un hombre así que debo? ¡Carmen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bai! 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 ¿Alguien tiene alguna duramada de los jóvenes? Señor, aquí tengo otra duda. Aquí me pone... Aquí me pone... ¿Hola? ¿Three, wishy, watchy, watchy? Stop. Dime la traducción y yo te lo voy diciendo en inglés mejor. ¿Tres brujas? ¿Three witches? Mira. Watch. ¿Tres de los ojos? ¿Three es por watches? ¿Qué brujas? ¿Witch witches? Mira. Watch. ¿Qué reloj es watch? ¿Witches, watch? ¿Lo lees sin queda? Sí, la bandera perfecta. Reyes y todo corre lo digo. ¿Three witches, watch? ¿Three and what watches? ¿Witch witches, watch? ¿Witches, watch? ¿Está claro? Y muy bien. Pues entonces vamos a hacer un listening, ¿vale? Venga. Listen, 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 listen Gracias.